Yo si te lo dito, el dolor no mito, te lo mando por escrito, que ya no te necesito Hay cosas que tú no entendiste, tú solamente te fuiste y no dijiste una razón Si te vas, entonces vete, va a haber otra cuando amaneces, pasan los meses y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Si te vas, entonces vete, va a haber otra cuando amaneces, pasan los meses y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti With the rich music